Funcionarios del programa de alimentación escolar PAE se encuentran realizando recorridos por las diferentes instituciones educativas para verificar el estado de los restaurantes escolares. A la fecha se pasó de 18.000 a 22.000 estudiantes beneficiados y actualmente 6.000 de ellos reciben ración preparada en sitio. Y hasta el día de hoy tenemos 20 restaurantes activados beneficiando a más de 6.000 estudiantes en las modalidades de ración para preparar en sitio AM, tipo almuerzo y PM. Es importante que la comunidad en general, si tiene alguna inconformidad, nos los haga saber a través de nuestro correo electrónico pae.barrancavermeja.gov.co con el fin de realizar un seguimiento de todas las condiciones que se estén presentando en los restaurantes para seguir cumpliendo de manera efectiva con nuestro programa. El rector de la institución Diego Hernández de Gallego habló del restaurante de la institución que fue remodelado y señaló que es importante para la educación de los menores. Pues es muy importante, es importante porque primero que todo el restaurante aperturado es un restaurante reformado por la administración municipal. Todo nuevo se encuentra en este momento en el restaurante. De otro lado, se inicia con los estudiantes programados previamente, según el articulado del Ministerio de Educación Nacional. Y de otro lado también existe la promesa de la alcaldía municipal de hacerle una inversión al otro restaurante, al restaurante interno. Esa es una fortaleza de la institución educativa Diego Hernández de Gallegos, que tiene dos restaurantes escolares. Los estudiantes beneficiados en este programa agradecen que esté funcionando de manera normal, ya que les permite a muchos contar con su alimentación. En la institución están dando alimentos muy balanceados, me parece súper bien, por lo que esto nos ayuda a nosotros. El alimento nos ayuda mucho a nosotros los estudiantes, por lo que a la hora de estudiar nos da energías para continuar nuestro estudio. Nos facilita quedarnos mejor aquí en la institución y almorzar aquí, nos quedamos y esperamos a la hora de la clase. pae.barrancabermeja.gov.co es la página web en donde los padres de familia pueden dar a conocer sus quejas o denuncias que tengan que ver con el programa de alimentación escolar. pae.barrancabermeja.gov.co es la página web en donde los padres de familia pueden dar a conocer sus quejas o denuncias que tengan que ver con el programa de alimentación escolar. pae.barrancabermeja.gov.co es la página web en donde los padres de familia pueden dar a conocer sus quejas o denuncias que no pueden dar a conocer.